Buenos días Bueno chicos, los que me estáis siguiendo, cotilleando o lo que sea Os voy a contar un poco Me llamo Mar y he creado este canal para divertirnos, compartir experiencias Va a haber sección ahorro, truquillos, pelis y series Sitios que me gustan ir Y vamos a empezar a lo fuerte ¿Cómo están los precios? ¿Cómo están? Y hay que ahorrar, como sea Hoy os voy a enseñar el Mercadillo de Gandhi Se encuentra entre el metro de García Noblejas y el metro, perdón, el barrio de Bilbao Es un mercadillo, casi todo tiene de fruta, verdura Hay algún puesto con alguna reliquia de ropa para bolillas Y algo de ferretería, pero nada Una jarra, dos tapas, dos cuchillos, algo así Bueno, el caso, yo ahora os voy a enseñar unas cuantas fotos Y a mí se os gusta, ¿vale? Besito He salido del mercadillo Hoy los precios estaban muy bien He hecho algunas fotillas así de los puestos Para subirlas luego en Instagram y que lo cotilléis un poco Cosas que se me han ido ocurriendo Aparcar aquí es imposible Hay una zona empresarial cerca Y aparcar aquí es misión, vamos, muy, muy, muy difícil Y claro, si vienes al mercadillo Si vienes andando como yo, pues traes el carro Pero si quieres venir en coche Pues lo suyo es Que aparques en un mercadona que haya al lado Luego haces una pequeña compra en el mercadona Y asunto arreglado Porque si no os vais a volver locos Dando vueltas por todos lados Y no os va a valer para nada, ¿vale? Me he gastado alrededor de unos 12-13 euros Creo que no llega a 13 euros Unos 12-50 aproximadamente Y he comprado un montón de cosas Limones, puerros, calabacín, aguacate, piña, uvas, clementinas No sé, he comprado muchas cosas Luego os los enseño cuando llega a casa Y a mí me parece que es el mercadillo Ya te digo, está fenomenal Hay otro que es los martes Porque este solamente es los viernes, ¿vale? Hay otro que es los martes en las rosas Que también está bien No está nada mal Otro día que vaya os haré otro vídeo Y bueno, también he ido al Lidl He comprado unas cosas Que esa va a ser otra sección Sección, cangas, chollos Porque en el Lidl a mí me gusta mucho el supermercado Pero para comprar cosas puntuales Y encima, lo que no me gusta del Lidl Es que traen una cosa Y ya no la vuelven a traer hasta dentro de un año Pero bueno, hoy he comprado una cosa que me gusta mucho ¿Vale? Ahora cuando llegue a casa os hago la continuación ¿Vale? A comprar el mercadillo Al final he estado mirando los tickets Y nos llega a 11,70 Muy barato Todo La piña es la que a lo mejor tengo que comerla rápido Porque yo creo que es lo más maduro que me han dado Pero todo lo demás está súper bien ¿Vale? Los aguacates los he pedido duritos Me los han dado bastante bien Y a mí me parece una ganga La frutería no me hubiera costado eso Ni queriendo Por lo menos en la frutería a la que yo voy Se me ha olvidado deciros Que yo vivo en Madrid En el barrio de Simancas Porque claro, yo os hablo del mercadillo Gandhi Pero a lo mejor hay alguien que no es de Madrid Y no le pilla nada bien venir ¿Sabes? A la gente que sea de Madrid Pues eso Barrio de Simancas Metro García Noblejas Y fantástico Y ahora os voy a enseñar una compra del Lidl Un momento Esta crema de manos es mi favorita 99 céntimos Estilo neutrógena Fantástica Siempre la llevo en el bolso Entonces como se me estaba acabando La tengo en casa y en el bolso Y siempre que se me estaba acabando Pues he ido a comprar otra Vale, esto Lo compré el otro día Estos son los productos que os digo Que me cabrea mucho Porque los traen una vez Y ya no los vuelven a traer en la vida Entonces El otro día lo compré Y he vuelto a comprar otro Está súper bien Mirad Es esto Alumbrantes Que si no Va a deslumbrar todo Vale Alumbra muchísimo Yo lo tengo aquí colgado de la cocina Por aquí abajo Este de aquí Que también alumbra bastante Y sobre todo es por la mañana Para preparar el desayuno Por la noche si vas a beber un vaso de leche Para no tener que encender la luz de la cocina Y así pues hombre Algo ahorras en la luz Porque ves Viene con tres pilas El otro también viene con tres pilas Este ha costado 6,99 Y vienen dos O sea que está muy bien Luego Estos cepillos de dientes A los niños les encanta Porque encima tienen mentosita aquí abajo Y se quedan muy bien pegados En el cuarto de baño Y esto Lo tenían también de oferta De esto que traen así De vez en cuando Cuatro euros Pues bueno Pues está bien también Así que también lo he cogido Y es hasta ahí Las compras de hoy Voy a contar una cosa más Que he comprado Bueno Esta semana A los que seáis papis como yo Pues Ha sido la vuelta al cole Entonces Como premio Por haber aguantado Como unos campeones Y ser unos valientes Puede ser He hecho Esta compra también El líder a los niños Le tenían a 79 centimos La bolsa de palomitas Pone que viene una sorpresa Imagino que será una pegatina O algo así de Disney Y esta noche Hacemos cine de verano Cine de verano En esta casa Significa que en el patio Nos ponemos la televisión Y vemos una peli De dibujos animados A ellos les encanta Les encanta Porque es salir de la rutina Y en verano Lo hemos estado haciendo muchísimo Y se lo pasan genial Entonces yo creo que Con las palomitas Hoy se van a poner súper contentos Bueno Para finalizar ya Este vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si se os ocurre algo De lo que queráis Que os cuente Que hago Que no sé qué Ir diciéndome Todas las sugerencias Son bienvenidas Y sobre todo Espero que os haya gustado Yo lo he hecho con todo el cariño Así que Bueno Que nos vemos en la siguiente Un besito ¡Gracias!